Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lamentablemente, desde que fue despedido de Azteca, el joven no ha tenido suerte para encontrar un nuevo trabajo, por el cual muchos de sus seguidores sospechan que ninguna otra televisora se encuentra interesado en contratarlo. En una ronda de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, William Valdés dio a conocer que actualmente no ha encontrado otro trabajo dentro de la TV mexicana. Adicionalmente, el ex conductor de Venga la Alegría dio a conocer que hasta ahora ninguna empresa se ha puesto en contacto para contratarlo, pero que cuando lo tenga, las redes sociales serán las primeras en enterarse de todos los detalles de su siguiente trabajo. Mucho se rumora del regreso de la faceta de actor de William. Fue por eso que el actor también contestó una pregunta en la que se le cuestionó si ha pensado en regresar a la pantalla chica. William aseguró que no descarta la idea de involucrarse en un proyecto artístico en los siguientes meses, por lo que en un futuro cercano, el actor podría regresar a la TV o incluso al cine. Y es que miles de fans extrañan la presencia de William en Venga la Alegría. Pues de un día a otro, el conductor fue despedido de Azteca, por lo que muchos consideran que su salida fue muy apresurada del show matutino. Sin embargo, William ha demostrado que no hay sentimientos de resentimiento en contra de la televisora de la Jusco, ni con sus compañeros de Venga la Alegría. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estén informados de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.